Muchas gracias a todos por venir. Me gustaría en primer lugar agradecer al Ayuntamiento y a la Casa de Villa que han posibilitado esta exposición, que se une a las muestras de reconocimiento y de cariño que durante los últimos meses se han producido desde las instituciones públicas, el ámbito privado y que mantiene viva la memoria de mi padre, Luis Laforga, y sobre todo de su trabajo, que es el gran legado que nos ha dejado. Como bien señalaba el señor alcalde, pues esta exposición recoge los 22 años en los que Luis trabajó como fotógrafo oficial de la Seminci. Fue un largo periodo en el que se estableció no solamente una relación profesional muy larga en el tiempo, sino también personal, en gran medida debido a que, bueno, este fue el primer trabajo que tuvo mi padre profesional, podemos decir, ya que en aquellos años él era todavía técnico de radio y la fotografía para él era algo amateur, algo aficionado. Se dio la circunstancia de que, bueno, el fotógrafo oficial de aquel año cayó enfermo, no pudo acudir y entonces pues se le invitó a ser él, el que se encargarse de realizar aquella edición. A partir de ahí descubrió que era su gran vocación y que se quería dedicar exclusivamente a ello. Y bueno, pues en 1983 dejó los mandos de la radio y se dedicó en exclusiva a la fotografía. Entonces, en esta exposición precisamente lo que se va a poder ver es esa evolución desde unos primeros años, un tanto todavía ingenuos en las imágenes, hacia una fotografía ya mucho más madura, ya una fotografía profesional en la cual, bueno, pues ya se ve esa evolución propia del artista. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta exposición? Bueno, está formada por más de 150 imágenes que el propio Luis tomó de su archivo personal, él la seleccionó buscando, bueno, pues en todo momento que fuesen los rostros más conocidos, que fuesen esos actores, esos directores, pues de los que todos tenemos un recuerdo y también de acuerdo a criterios estéticos, por supuesto. La exposición se divide en tres partes. Un primer módulo, bueno, que se tituló Encuentros, que habla, como bien decía el alcalde, de esos momentos no oposados, sino esos encuentros, esos momentos de alegría, esos momentos en los que los actores están fuera del escenario y conviven entre ellos e interactúan con el público y, bueno, muestran esa faceta más humana. Por otra parte, tenemos una segunda parte con cerca de 100 retratos de esos personajes que han pasado por nuestra semana de cine, personajes como Alfredo Landa, Paco Rabán, José Luis López Vázquez, Pilar Miró, que ya nos han dejado, pero que son imprescindibles en la historia del cine español y también de esos actores y directores extranjeros, pues que han dejado su impronta en esta ciudad, como Ken Lodge, Stanley Donney o el propio Brad Pitt, que era un desconocido cuando en 1991 recibió una explicada de plata por Telma y Luis. Y finalmente, podemos ver también esos teatros que han sido el escenario de la Seminci, algunos ya desaparecidos, como los cines Coca, otros actualmente en desuso, como Lope de Vega, o esa reforma que vivió el Teatro Calderón. Y nada, simplemente para finalizar, pues agradeceros a todos que hayáis venido, especialmente a los compañeros de profesión de mi padre, al ayuntamiento, por poder celebrar esta exposición y que nos permitirá recordar este periodo, los años 80 y 90, de un festival de cine que cada vez era más importante y que ahora ya es un festival de primer orden a nivel nacional y también para recordar el trabajo de Luis Lafora. Muchas gracias. Bien, pues, en un momento de que si alguno tiene alguna duda y quiere preguntar algo, pues lo planteo. Creo que sí que he entendido bien, pero ¿fue el propio Luis el que hizo la selección? Sí, fue el propio Luis porque en 2005 hizo esta selección y él comenzó a digitalizar todo su archivo y esta selección fue suya. Era una selección algo más amplia, se han tenido que reducir algunas imágenes, algunas fotografías, pero sí, en gran mayoría fue una selección suya. Diego, yo quería que nos contara si pudiera ser, ¿cómo vivía él los días del festival a nivel personal? Sí, bueno, él estaba, él era un trabajo que le gustaba mucho, el equipo de la Seminci era un equipo muy cercano, eran todos, se puede decir, amigos y él se quejaba de que físicamente era cansado estar tantos días con la cámara al hombro, en los hoteles, en los cines, pero él lo disfrutaba mucho y tenía muchos recuerdos y además esa vinculación más personal, debido a que, como decía, fue además su primer trabajo profesional, él siempre es una cosa que lo recordaba y siempre disfrutó de su trabajo en la Seminidad. Bueno, sí, él, por ejemplo, recordaba como Standidone cuando vino a Valladolid, él era un gran amante de la fotografía, Standidone, y se fueron juntos a hacer fotos por Valladolid, de hecho, la que aparece en esta exposición está tomada en el Museo de Escultura y se hicieron fotos el uno al otro por los sitios, por los monumentos por los que iban, y él lo recuerdo como una persona muy cercana. También esa relación con los actores españoles, se ve ahí en varias imágenes como al terminar los actos oficiales se iban todos a tomar unas cañas, unos vinos a los bares cercanos al Calderón y ahí se iban también los trabajadores de la Seminzi y bueno, al final hacían, en cierta forma, un equipo de amigos, podríamos decir.